Funciones legales y administrativas al ministro de Hacienda y Crédito Público sancionado en días recientes por Estados Unidos. Más detalles en el siguiente reporte. Gobierno de Nicaragua suspende de las facultades legales al ministro de Hacienda Iván Acosta, aunque manteniéndolo bajo el mismo cargo, además de ordenar su salida de la Junta Directiva de Disnorte Disur, tras ser sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos hace ocho días. Los poderes legales han pasado ahora a José Chavarría Montenegro, nombrado como viceministro de Hacienda, quien antes ocupaba el cargo de secretario de la Administración Financiera y que ahora será el encargado de firmar todos los documentos necesarios para los desembolsos de fondos internacionales y nacionales, así como la firma de contratos, préstamos y donaciones, con el objetivo de mantener las relaciones financieras con los organismos de cooperación. En Acción 10, Geraldine.